Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. Iniciando. Conexión Aprendo en Casa. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Un programa para que todas las niñas y los niños de tercero y cuarto puedan seguir aprendiendo de forma segura, divertida y útil desde sus hogares. Yo soy Tetchy y esta es Macabot. Nuestra amiga virtual que, como cada día, nos tiene una misión preparada en nuestra superaplicación, el gran desafío del saber. ¡Maca! ¿Estás lista para iniciar una nueva semana? Sí, Tetchy. Y a partir de esta semana estaremos reflexionando sobre las tecnologías de comunicación. ¡Guau! ¡Qué tema tan interesante, Maca! Chicas y chicos, recuerden que con los puntos de experiencia que ganen nuestros equipos, Macabot logrará ganar una nueva habilidad. Esta semana, la habilidad que podría desbloquear es... Identificar la importancia de la tecnología para la comunicación de las personas. Pero antes de continuar, hay que movernos un poco. ¡Ya sabes qué programa poner, Maca! Hola, ¿cómo están? Soy Juanjo y hoy vamos a hacer una secuencia inspirada en las labores u oficios que vemos en el día a día. Para empezar, vamos a jugar un poco con nuestra atención y movimiento. Cada color tiene un movimiento. Si digo rojo, deben de saltar abriendo y cruzando las piernas. Si digo verde, hago el gesto de saludar y retrocedo. Y si digo amarillo, me pongo en cuclillas. Bien, ahora ustedes, ¿están listos? Vamos. Amarillo, amarillo, rojo, verde, rojo, amarillo, rojo, verde, verde, verde. Muy bien. Para empezar, quiero que pensemos en las personas que solemos ver trabajar durante el día. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, cuando voy por la calle, muchas veces me cruzo con policías que están dirigiendo el tráfico. O a veces escuchamos sirenas de ambulancias o de bomberos que están en camino a ayudar a alguien que los necesita y pasan por nuestras casas. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es hacer su trabajo? Primero, pensemos en la policía de tránsito. ¿Saben cuál es su labor? Por favor, ellos están a cargo de dirigir el tránsito y protegernos como ciudadanos. Vamos a imaginar que somos policías. Un semáforo está mal logrado y tenemos que ayudar a que la gente pueda pasar sin peligro. Síganme. Primero, detenemos a los autos que vienen por la avenida principal. Y ahora vamos a hacer la seña con un brazo para que los niños puedan cruzar la pista. Ahora detenemos el pase peatonal para que los carros puedan pasar. Muy bien. Una vez más. Uno, dos, tres. Ahora vamos a imaginar cómo es el trabajo de un bombero. Ellos tienen que apagar los incendios y están siempre atentos a cualquier problema que alguien pueda tener. Tengo una secuencia para eso. Traten de repetir lo que hago. Me pongo el casco para protegerme y empiezo a desenrollar la manguera que nos servirá para apagar el fuego. Suelto el agua. Una vez más. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora pensemos en quienes nos ayudan a curarnos cuando estamos enfermos o cuando alguien ha tenido un accidente. Son los doctores, ¿verdad? ¿Alguna vez han ido al doctor? ¿Recuerdan qué es lo primero que hacen? Nos examinan para ver si todo está bien. Entonces vamos a tomar un estetoscopio imaginario y vamos a escuchar nuestro corazón. ¿Pueden oír los latidos? Movemos el pecho a ese ritmo. Ahora respiramos profundamente y levantamos los brazos y expulsamos el aire muy despacio. Una vez más. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Hemos terminado con la actividad de hoy. ¿Con cuál personaje se sintieron identificados? Qué importante es para nosotros contar con estas personas, ¿verdad? Te invito a pensar en qué otras profesiones vemos en el día a día y que siempre están para ayudarnos. Piensa en cuál te gustaría hacer a ti. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Me siento llena de energía! Pero no te olvides de tomar agua, Tetchy. ¡Muy cierto, Maca! Bueno, Maca, ha llegado la hora de que actives nuestra súper aplicación, el gran desafío del saber. Iniciando el gran desafío del saber. ¡Tetchy y Maca, vos! ¡Tetchy inventó a Maca, vos! Su amiga del saber. ¡Tetchy y Maca, vos! El desafío del saber es la visión. ¡Tetchy y Maca, vos! Tetchy y Maca, vos, el gran desafío del saber. La misión del día es... Completar una tabla con los principales beneficios de las tecnologías de la comunicación. El equipo Vizcacha ha sido convocado. Vamos a conectarnos con el líder del equipo Vizcacha, nuestro querido Valentín. ¡Hola, Tetchy! ¡Qué emoción este nuevo desafío! ¿Estás listo para cumplir el propósito de hoy? ¡Sí! ¡El equipo Vizcacha lo logrará! ¡Genial! ¿Y quién te estará acompañando el día de hoy? ¡Ah! Hoy me estará acompañando Rocío de Tarapoto. ¡Hola a todas y a todos! Yo soy del equipo Vizcacha y ya estoy lista. ¡Me encanta escuchar eso! Entonces, ahora que el equipo Vizcacha está completo, ¡Por favor, Macabot, activa tu pizarra virtual y veamos el propósito de hoy! El propósito de hoy consiste en completar una tabla con los principales beneficios de las tecnologías de la comunicación. ¡Uy! ¡Ay! A ver, ¿qué beneficios nos dan? ¡Maca! ¿Qué te parece si les damos una primera pista? Ahí va, Techi. Escuchen este testimonio. ¡Hola a todas y todos! Mi nombre es Alonso y soy de la ciudad de Abancay. Mi abuelita paseaba por la plaza de la ciudad cuando escuchó a algunas personas. Hablando sobre el uso de los celulares. Esas personas decían que habían visto en la televisión que los celulares pueden influir en las relaciones familiares y nuestra propia salud. Cuando llegó a casa me preguntó cómo funcionan los celulares inteligentes y si es que realmente afectan a la vida de las personas. Quisiera preguntarles, ¿cómo y qué podría explicarle a mi familia y a mi abuelita sobre el funcionamiento de los celulares y su influencia en las personas? Para contestar la pregunta de Alonso es necesario que conozcamos más acerca de los medios de comunicación. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos se han relacionado y comunicado entre ellos. ¡Ay! Sí, pero esa forma de comunicarnos debe haber cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando aún existía la escritura y se quería llevar un mensaje o transmitir una idea a una persona que vivía lejos, se utilizaba señales utilizando recursos que encontrábamos en la naturaleza, como hacer humo o aves mensajeras. Con el paso del tiempo, las formas de comunicación mejoraron y gracias a la creatividad humana, se desarrollaron los medios de comunicación que hoy conocemos y utilizamos. ¡Teche! ¡Tengo una! ¡Es hora de la pregunta sorpresa! Pregunta sorpresa. ¿Cuáles son los medios de comunicación que más utilizan ustedes? Bueno, en mi caso utilizamos la radio, el celular y la televisión. Pero cada persona prefiere usar un medio diferente. A mi abuelita le gusta escuchar las noticias por la radio y mis padres por la televisión. Yo prefiero el celular porque me puede informar en cualquier momento. Y como no tenemos computadora, también lo uso para ver mis clases de aprendo en casa. En mi familia, utilizamos la televisión y el celular para informarnos. Yo utilizo el celular de mi mamá para jugar y hacer videos. Hace poco, le regalamos un celular a mi abuelita para que pueda hablar con mis tíos que están en otros países. Le enseñamos a hacer videollamadas y ahora puede verlos en tiempo real por videollamada. Ah, y también uso el celular como calculadora en mis clases de matemática. Además, desde que comenzó la pandemia, mi mamá se quedó sin trabajo y se dedicó a hacer postres. Por el celular y por las redes sociales. Ha logrado vender esos postres. Por eso para ella es muy importante el celular. ¡Muy bien, equipo Vizcacha! ¡Han respondido la pregunta sorpresa! Como hemos visto, las tecnologías de la comunicación nos sirven de muchas maneras e influyen en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Rocío contó que su familia utiliza la radio, televisión y el celular para informarse de lo que sucede en el país y el mundo. Y Valentín nos contó que él usa el celular para entretenerse y para ver videos y otras cosas. A cambio, su abuelita lo usa para comunicarse en tiempo real con sus tíos que viven en otros lugares. Y Rocío también mencionó sobre la utilidad del celular en sus clases de matemáticas. Y su mamá lo utiliza para poder promocionar sus productos. ¡Teche! ¿Y qué medios utilizaban nuestros familiares cuando tenían la misma edad que nosotros? Sí. ¿Cómo habrá sido en la época de mis abuelitos? ¿Qué les parece si antes de entrar a ese tema, nos tomamos unos minutos para estirarnos y tomar agua? Mi sistema me indica que ya vamos completando en un 65% el propósito de hoy. ¡Van muy bien, equipo Vizcacha! ¡Chicas y chicos! Al regresar, veremos cómo se comunicaban los miembros de nuestras familias en el pasado. Los dejamos con unos consejos de salud de nuestro querido amigo Héctor Gallo de la Roca. ¡Cucuracú! ¡Aquí desde el Centro de Informaciones Macabot queremos decirle que, ¡ojo! ¡Santas plumas del águila! ¡No se olviden de desinfectar todo, todito, todo! ¡Todito, todito! ¡Lávense las manos! ¡Y no se olviden de mantener el distanciamiento físico! ¡Oh! ¡No olviden que la mascarilla debe cubrirnos hasta la nariz! ¡O en mi caso, el pico! ¡A seguir cuidándonos directamente desde el Centro de Controles Macabot! ¡Todo, todito, todo! ¡Sí! Red de Aprendo en Casa activada ¡Ya estamos conectados, Maca! ¡Bienvenidas y bienvenidos de vuelta! ¿Listos para continuar, Equipo Vizcacha? ¡Sigamos! ¡Muy bien, Maca! Por favor, dinos, ¿qué vimos en el bloque anterior? En el bloque anterior conocimos qué medios utilizan Rocío, Valentín y sus familias para comunicarse ¡Exacto! Ahora veamos ¿Cómo se habrán comunicado nuestros familiares en el pasado? Bueno, el 15 de junio de 1925 se emitió... ¡Maca, Maca, Maca, Maca! ¡Pero tengo una idea! ¿Por qué mejor no escuchamos testimonios de algunas personas que hayan vivido en esas épocas? ¡Techi! ¡Tal vez podríamos invitar a alguno de nuestros familiares para que nos cuenten sus experiencias con los medios de comunicación en el pasado! ¡Eso me parece genial, Maca! ¿Nos podrías ayudar? Primero escucharemos a Martina, abuela de Valentín Recuerdo que tenía 6 o 7 años y mis padres compraron nuestro primer televisor Eran bien caros y poca gente tenía Todas las tardes venían los vecinos a ver los programas que daban Novelas, películas o partidos de fútbol Recuerdo que daban videos sobre otras partes del mundo No sabía que antiguamente era tan difícil tener televisor ¡Así es! Vayamos con el siguiente testimonio, Maca Ahora escucharemos a Pedro, papá de Valentín Cuando era joven, el medio de comunicación que más utilizábamos era la radio Vivía en el campo con mi familia Por la radio podíamos escuchar música, mantenernos informados Y a la vez, todos nos reuníamos para escuchar las radionovelas de moda También recuerdo que la gente podía llamar y expresar su opinión sobre diferentes temas Mis papás también utilizaban bastante la radio cuando eran jóvenes De hecho, aún es bastante utilizada Se han realizado estudios que nos dicen que a raíz de la pandemia Las personas buscaron fuentes de información y entretenimiento que sean confiables y de fácil acceso Por ello, la radio subió bastante su audiencia Gracias a su adaptabilidad y mayor alcance en la televisión Actualmente, más de 16 millones de personas sintonizan radio al día Es el medio de comunicación más utilizado en el Perú ¡No lo sabía! Yo tampoco Me encanta aprender cosas nuevas ¡Chócala! ¡A mí también! Sigamos con los testimonios, Macabot El siguiente testimonio es de Beatriz, mamá de Rocío Los medios de comunicación que más utilizaba, además de la televisión y la radio, era el teléfono En ese tiempo, mi papá vivía fuera de la ciudad Y la manera de comunicarnos con él era por teléfono En casa, no teníamos Así que había que ir a la bodega de la esquina Donde sí había un teléfono público Antes, las llamadas costaban Según el tiempo que duraban Entonces, no podíamos hablar mucho Qué importante fue el teléfono para mi familia Así podía comunicarse con mi abuelito ¡Así es! Ahora, escucharemos el testimonio de Fede, primo de Rocío Hola, soy Fede desde Pucalpa En casa, utilizamos la televisión para mantenernos informados de lo que ocurría en el Perú y en todo el mundo Sin embargo, mi mamá no nos dejaba utilizar tanto Porque nos decía que nos podía hacer mal a la vista Y también nos podíamos distraer de hacer nuestras tareas de colegio Fede es mi primo favorito Yo no veo tanta televisión Pero mi mamá me dice que no esté metida mucho tiempo en el celular Lo mismo me dicen mis papás Y el último testimonio que escucharemos es el de Claudia Día de Rocío Hola, soy Claudia Recuerdo que cuando era niña me compraron mi primera computadora Antes, teníamos que ir a las cabinas de internet para poder acceder Mi primera computadora era muy pesada Y se tenía que comprar un paquete de internet para poder acceder Recuerdo que nos turnábamos con mis hermanos para poder hacer las tareas del colegio Y poco a poco nuestros compañeros también se iban comprando su computadora Y por las tardes chateábamos, jugábamos Y la verdad es que era muy divertido Gracias, chao La tecnología para comunicarnos siempre ha estado presente en nuestras vidas Es que siempre hemos necesitado expresarnos y comunicarnos Por ejemplo, internet nos permite compartir mucha información Desde mi celular puedo revisar libros y páginas web y otras cosas Aún mi papá me sigue diciendo que tenga mucho cuidado Porque todas esas informaciones, algunas no son verdaderas Ah, sí, mis papás me dicen lo mismo Me acuerdo que una vez me mandaron como tarea de personal social Buscar sobre el Bicentenario del Perú Y encontré información que no era verdadera Hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación que utilizamos Por eso, siempre es mejor que los acompañe un adulto responsable Cuando utilicen un celular Bueno, equipo Vizcacha Ahora que ya tienen toda esta nueva información ¿Están listos para resolver el propósito de hoy? ¡Vamos! Nuestro propósito de hoy es Completar una tabla con los principales beneficios de estos medios de comunicación ¿Cómo llenarían esta tabla? Bueno, en general los medios de comunicación Nos ayudan a mantenernos informados sobre el acontecer nacional e internacional En política En política, ciencia, clima, economía, deportes y cultura, etc. La radio es de fácil acceso y tiene mayor alcance que la televisión Muy bien ¿Y qué podríamos decir del celular? Nos permite estar conectados e informados Además, ha ayudado a que mi mamá pueda mantener su negocio de postres en el celular y las redes sociales Podríamos poner que ha ayudado a que muchas personas encuentren nuevas maneras de hacer llegar sus productos También ayuda a conectar a personas desde distintas partes del mundo Como mi abuelita y mis tíos ¡Exacto! ¿Y qué podríamos decir del televisor? Nos entretiene Sí, pero también nos ayuda a conectarnos y aprender como a través de... ¡Aprendo en casa! Propósito cumplido ¡Muy bien hecho, equipo Vizcacha! Gracias a su gran trabajo, han logrado ganar 200 puntos de experiencia para Macabot Y si logramos acumular mil puntos al final de la semana, Macabot logrará desbloquear una nueva habilidad Identificar la importancia de la tecnología para la comunicación de las personas Ahora, ¿recuerdan a nuestro amigo Alonso y su abuelita? ¿Cómo podríamos ayudarlo? A ver... Creo que podríamos buscar más información en Internet y en libros ¡Qué gran idea! Y luego lo podríamos compartir con todas y todos lo que vamos descubriendo Tal vez se podría hacer un afiche ¡Oh! ¡Qué grandes ideas tienen! En la siguiente semana seguiremos indagando sobre el tema Niñas y niños Espero que hayan estado muy atentos a cómo Valentín y Rocío resolvieron el propósito de hoy Para no olvidar lo aprendido ¡Vamos a nuestro segmento! ¡Macabot lo explica! Niñas y niños Hemos aprendido nuevos conceptos Vamos a repasarlo La tecnología de la comunicación ha cambiado la forma de vivir de las personas Han permitido facilitar la comunicación y nos han dado la oportunidad de llegar a mayor cantidad de personas Estas tecnologías son amigables y han permitido que ante situaciones de crisis podamos seguir informados y comunicados con nuestros familiares y amigos Ahora que ya saben estos términos es necesario que tengan cuidado ya que pueden acceder a noticias falsas Y si tienen dudas no se olviden que Macabot lo explica Niñas y niños Hoy hemos aprendido sobre qué tecnologías usamos para comunicarnos Durante las siguientes semanas reflexionaremos sobre las tecnologías que nos ayudan a mejorar la comunicación entre las personas Y cómo han ido cambiando con el paso del tiempo Y recuerden que yo estaré aquí con Macabot para conectarlas a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo ¡Nos vemos mañana con un nuevo desafío! Terminando la transmisión en 3, 2... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.